CURVAS DEPORTIVAS Con el gerente general, el que me puse en contacto con AJ, él estaba muy seguro que yo sabe inglés, que me culpa y no me diga nada. No lo explica. Elías, está por ahí, Smurduck, Elías, saludos. Saludos, saludos. Ay, Elías, tú no sabes en qué pusiste a Karen. Luis, Elías, yo no sabía quién era en inglés con el chico. Eso le había preguntado. No, yo no, imagínate, yo dije, bueno, gracias. Le dimos para allá. No, y que gracias a Dios que Karen estaba aquí, te imaginas a nosotras. Bueno, chao, bye, 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 bye. No, pero de verdad que hablan un poquito de AJ, ¿por qué lo eligieron ustedes en el draft como número uno? ¿Cuálidades de este jugador y lo que viene a aportar al equipo? Sí, fíjate. Lo primero es que el equipo tenía una debilidad en esa posición, la posición de la pintura, un power forward. Ibrama, cuando de verdad nosotros pudimos revisar el listado de los jugadores que serían elegibles, ¿verdad? Para este draft, entonces decidimos rápidamente hacerlo, porque es un jugador joven. Con unas condiciones extraordinarias, ustedes van a ver el tipo de jugador que es. De verdad que nosotros hemos elegido un joven con un salto vertical, de más de 36, 38 pulgadas, 6, 7 de estatura, buen físico. Es decir, que de verdad va a ser un atractivo para la liga. Así es, por aquí te habla Aimee Rivas. En los últimos años, este equipo ha sido uno de los mejores con relación al draft, a los jugadores que han cambiado, que llegan, que entran. ¿Cuáles son entonces esas expectativas que tenemos este año con el equipo de los indios? Y aparte de eso, ¿comienzan las prácticas ya este lunes? El martes. El martes. La verdad es que para nosotros, como equipo, es muy satisfactorio haber tenido la oportunidad de elegir ese jugador. El jugador entiendo que tendrá una de las posiciones del equipo, pero tenemos un dolor de cabeza agradable, porque nosotros tenemos un núcleo de posiblemente nueve jugadores, que los nueve pueden ser jugador estelar en cualquier equipo. ¡Wow! Entonces, cuando tú tienes un dolorcito de cabeza así, pues hasta el sueño lo puedes conciliar y te levantan con el mismo dolor. Porque es malo cuando tú no tienes. Exacto. Claro. Por lo menos tienes donde buscar. Y la banca está bien también. Nosotros tenemos nueve jugadores, de verdad, que pueden ser en la lengua. Y de verdad que con los tres refuerzos, entonces completamos ese núcleo de nueve para tener dos equipos, que el calendario la gente no lo sabe. Son catorce partidos en treinta días prácticamente. Jugaríamos interdiario. Y por eso hemos estructurado un núcleo de nueve jugadores para repartir esos doscientos minutos interdiarios y mantener esos jugadores frescos. Luis, Ekmari, por acá. ¿Qué otras cosas o en qué otros aspectos del equipo se están enfocando para ir manteniendo? Bueno, ya ahorita la semana que viene es que comienzan los entrenamientos y a lo mejor van a ver más a fondo las debilidades o las fortalezas ya del equipo. Pero, ¿qué otras cosas, estando todavía aún fuera, han estado trabajando? No, de verdad que al tener ese núcleo de nueve jugadores, nosotros los que estamos ya enfocados en agrupar a esos muchachos, los cuales van a estar juntos por primera vez, porque ya el equipo prácticamente cambió la estructura que tenía en años anteriores. Y el trabajo más fuerte ahora es hacer la química, que entiendo no será muy difícil porque son la mayoría de jugadores profesionales que se mantienen jugando en ligas europeas y demás. Entonces, ya la parte que nos corresponde a nosotros es colocarlo en cancha, irle presentando los sistemas de juego, y ya fuera del tablocillo es mantener el grupo unido para que nos compenetremos todos y lograr el objetivo común que tenemos. El equipo de los indios es uno de los que ha estado trabajando desde temprano, sobre todo con las incorporaciones de los importados. Si no me equivoco, fue el equipo que anunció primero sus importados dentro de los demás equipos de la Liga Nacional. Así que se ve que están trabajando fuerte para lo que será esta venidera temporada que estamos a ley, ¿no? A días de que comience. Sí, de verdad, nosotros tenemos ya... Inmediatamente terminó la pasada campaña, nos integramos a trabajar y por eso es que hemos ido paso a paso, siendo los pioneros prácticamente en cada una de las etapas previas al inicio de la campaña, hemos publicado todo eso, porque de verdad hay un trabajo ya realizado y lo estamos dando a conocer al público y a nuestros fanáticos en especial que están sedientos ya de ver todos sus jugadores junto al cancha. Luis, Elías, háblanos un poco de Richard Ortega que ahora viene como dirigente, su estreno luego de ser un jugador desde los inicios del equipo. Pues, y ahora, ¿de dónde vino eso y cómo se dio todo? Fíjate, el equipo estaba inmerso en una reestructuración, pero tuve que optar porque el dirigente que teníamos previsto internacional a última hora no nos rechazó la oferta, sino que optó por otra mejor y entendí en ese momento de que nosotros teníamos la solución a la mano en Richard y era el hombre indicado siete temporadas ya de asistente, campeón en los diferentes torneos superiores locales y una experiencia internacional la temporada pasada en la vida de Colombia. Yo entiendo que era suficiente la experiencia ya y la madurez que ha tenido desde jugador y ya en esos siete años como dirigente. Era suficiente para optar por Richard como dirigente, de verdad, que es una satisfacción de manera personal. Me ha tocado nombrar cuatro dirigentes en la diferente etapa y siempre es conmigo que se le da la oportunidad. Digo conmigo porque he sido el titular en la posición en esos momentos y para mí de verdad que es un orgullo siempre abrirle las puertas y más una persona que nunca me dijo que no cuando era jugador. ¡Wow! O sea, me corresponde también responderle en este momento y abrirle las puertas. Darle un voto de confianza, eso habla muy bien de ti como gerente. No solo eso, que el dirigente, o sea, como dirigente Richard Ortega, ya tiene de verdad toda la experiencia necesaria. No fue una, no solo un espaldarazo el tú responderle a una persona que siempre estuvo uniformado contigo y que Richard nunca me firmó un contrato para dar un dato que le voy a dar. O sea, el jugador mientras yo estuve ahí a mí nunca me requirió un contrato. Él solamente me decía, ¿cuánto tenemos? Guau, eso vale mucho. Eso vale más que todo, de manera personal. Y nada, entiendo que es el momento que él estaba esperando y simplemente se le abrió las puertas para que él despliegue ese talento como dirigente ahora. Luis, ¿qué tan difícil es ser gerente en el baloncesto aquí? Con todas las cosas que pasa, porque sabemos que la pelota es difícil por los fanáticos. Pero en el baloncesto, esos mismos fanáticos algunas veces, ustedes tampoco han sido tan peores mayormente, pero aquí en esta pelota hay un baloncesto que ahora mismo, en lo que tiene que ver a nivel distrital, un ejemplo en Santo Domingo, ha caído bastante, pero en lo que tiene que ver en los pueblos, y cosas así, se ha mantenido bastante. Hay ataque, hay ataque. Esos fanáticos que algunas veces también, mira, hacen sus líos y tiran. O sea, ¿cómo controlar también eso? Tú, ¿cómo ves desde la cabeza? Bueno, la experiencia, la madurez. Yo estoy desde el año 2005 prácticamente trabajando en la parte de baloncesto, en la parte operativa. Pero en cuanto a la parte operativa en sí, el funcionamiento y el desenvolvimiento de la fusión, es un poco tedioso en el sentido de que a veces tienes que adaptarte a un presupuesto. Los jugadores que tú necesitas te pueden costar un poco más, no entienden la situación desde que tú tienes quizá límite, o no puedes pagarle, o tienes un presupuesto destinado. Entonces, por eso, de manera personal, nosotros trabajamos con anticipación y siempre tenemos diferentes planes con jugadores locales y de esfuerzo. Pero te lleva mucho tiempo. Por ejemplo, en el caso mío, tengo que esperar la medianoche para evitar las llamadas y poderme concentrar hablando directo, porque en esto trabaja o da resultado la relación de desconfianza que tú le puedas impregnar mediante una conversación a un jugador, en el caso de Brahma. Sin conocerlo, tuve que tratar de calar en su mente y aunque podía elegirlo, pero no quería elegirlo, sino se me iba a poner el uniforme. Entonces, la gente no entiende a veces que hay jugadores que quizá no le interesa jugar, aunque son elegibles, en tu ciudad o en el país, por la razón que sea. Y son de los tópicos, de verdad, que debes adentrarte y a veces publicarlo, porque dicen, ah, ¿por qué no acosiste a Juan, que vino a jugar con un superior, un ejemplo, pero tenía otra oferta en otro lado o no le gustó el país? O sea, cumplió su compromiso y no le gustó el país. Entonces, muchas veces los fanáticos exigen, pero desconocen realmente y entienden que el gerente tiene que resolver sí o sí. No, y más aquí que la observación, el comentario te llega directo muchas veces porque te ven, porque hay mucha cercanía. No, imagínate que te saludan, agradable, ya tú sabes. Sí, 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 no, no, total, no es que tú estés allá arriba encaramado en un edificio y tú no te enteras de nada. Exactamente. Todo te llega y hay un contacto. Yo tengo mi heredadiente, que me quiera saludar a mi madre. Imagínate, tú eres open. Mira, mira, nada, Luis, ya para terminar, invitar a los fanáticos de los indios, estamos calentando la Liga Nacional de Baloncesto porque en los últimos años sí es verdad que han tratado de levantarla, de sacar todo lo mejor. Invita al fanático que apoye sobre todo esta liga, también a tu equipo que vienen cosas buenas. Bueno, primero felicitar a ustedes por ese proyecto, pionero e innovador, porque de verdad que tener varias chicas en un programa de deporte era algo que el país necesitaba, un espacio refrescante en una hora que quizás puede agradar a ese radioescucha o televidente en caso de que lo estén transmitiendo por los canales alternos para llenarse de información deportiva y de verdad que quiero desearle éxito porque es un proyecto que hacía falta. Muchísimas gracias. No, y dale, dale a los fanáticos ahora. La invitación del... LNB, LNB. Exactamente. No, ahora quiero dirigirme a ese público, de verdad, de Amante Albano Cesto, que está esperando por ansia el día 24, que inicia la liga para darse cita a cada techado apoyar a su equipo de preferencia. Y tú tienes que venir aquí después, en vivo. Hágame la invitación. Bueno, ya está abierta la invitación, los micrófonos están... Bueno, yo no soy de... Yo soy invitada, pero... Tú vives allá en San Francisco. Ahí te estamos invitando. No, no, perfecto. Tú vives en San Francisco. De verdad que no... Perdón. Tú vives en San Francisco. Correcto, correcto. Pero no, yo voy a Santo Domingo como ir al frente de mi casa, ¿verdad? Siempre hago cosas ahí. Ah, no, pues perfecto. Y viene con uno de los jugadores y la invitación está abierta cuando inicie la temporada. Queremos darle calor a la liga. Sabemos la calidad de la liga y entiendo que teniendo voces como los programas de deportes, pues las cosas pueden crecer. Gracias, Luis. Elías Muddock. ¿Lo pronunció bien ese no? ¿Ese apellido cómo es? Es Muddock. Es Muddock. Es Muddock. Es Muddock. Muy bueno. ¿Y de dónde ese apellido? Palestín. Ya tú sabes, mijo. Una cosa grande. Vamos a una pausa. Gracias, bendiciones. Y seguimos con más en curvas deportivas, no peligrosas. Ya volvemos. Curvas Deportivas.